Advanced Cast on Content es un módulo que nos permite crear contenido para diversas partes de nuestra tienda online con Transformer en base a bloques y contenido de esos bloques. En esta serie de vídeos que vamos a producir a partir de este, que es el primero, me gustaría enseñarte a utilizar Advanced Cast on Content, a crear contenido con él y a cómo puedes administrar ese contenido entre las diferentes páginas que forman parte de tu tienda online. Así que si estás interesado en aprender cómo funciona Advanced Cast on Content, adelante vídeo. Como te decía, Advanced Cast on Content es un editor de contenido y tiene un matiz que a mí me gusta resaltar siempre. Es un editor no visual y ahí radica toda su complejidad. Estamos muy acostumbrados a trabajar con módulos como Elementor o como Visual Composer o si vienes de WordPress, pues otros módulos similares como WPBakery, etc. Advanced Cast on Content es exactamente lo mismo, lo único que no es visual. Y ya te digo, ahí es donde está el key de la cuestión, en que no es visual. La intención que tengo con este vídeo es introducirte un poco en el mundo de Advanced Cast on Content. Introducirte un poco, presentarte el módulo y enseñarte un poquito qué puede llegar a hacer. Como te decía también, este módulo puede meter contenido directamente en hooks, anclado en una posición concreta, como vimos en el vídeo anterior donde hablábamos de los hooks, o puede meter contenido en un módulo, en un módulo concreto. Entonces, a la hora de crear un elemento, lo vamos a crear siempre. Voy a dar un pequeño vistazo rápido a la parte de creación de elementos y ahora pasamos a hacer los elementos de prueba o de test que quiero crear. Fíjate que tienes muy diferenciado, lo primero de todo es Show On, es decir, dónde voy a mostrar el contenido que vas a crear aquí, ya sea una columna o varias, lo que tú vayas a insertar aquí, dónde lo quieres mostrar. Entonces nos dice que punto número uno, lo puedo mostrar en un hook, en un hook concreto. Si selecciono esta opción, tendría habilitada esta parte de aquí de los hooks y estos son todos los hooks en donde puedo insertar el contenido. Si te das cuenta, estos hooks son todos los hooks que vimos en el vídeo anterior que están en la documentación de Transformer y son todos los hooks que Johnny, su diseñador, ha creado para Transformer. Aquí están todos. Con el matiz que debes de tener en cuenta, que a la hora de colocar hooks en el footer o en el footer after, puedo elegir el ancho que quiero que me ocupen siempre en una fracción. Si voy a insertar algo en el footer after, pues puedo decirle por ejemplo que sea de 3 doceavos, podría tener 4 columnas, de 2 doceavos podría tener 6 columnas y así con todo el resto de combinaciones. Si eligiese un anclaje de footer after de 12 doceavos, estaría escogiéndole todo el ancho completo, no tiene más. Bien, después puedo seleccionar un módulo. Quiero introducir contenido en un módulo. A la hora de introducir contenido en un módulo, no puedo introducir todo el contenido que yo quiera. Fíjate que tengo unas limitaciones que son las de estos módulos de aquí. Puedo introducir contenido de estos módulos, que serían del módulo de productos destacados en un slider, nuevos productos en un slider también, productos especiales en slider, los top sellers, los más vendidos. Puedo poner un slider de marcas, que esto es súper interesante, un brand slider y también categorías destacadas. Si pusiera un bloque de categorías destacadas, lo que estaría haciendo realmente es mostrar N productos, luego ya definiría el N cuántos son, de una determinada categoría. Categorías que yo destacase desde el módulo de categorías destacadas. Eso sería cómo podría insertar contenido procedente de un módulo. También podría insertar contenido en una página CMS y esto está especialmente bien si quieres crear páginas CMS de contenido estático un poquito más personalizadas de lo normal. También lo veremos. Aquí vamos a seleccionar en qué página CMS o a qué página CMS de las que ya tenga creadas le quiero meter el contenido. Este es un concepto muy importante que quiero que tengas presente. Esto no sirve para crear una página CMS, esto sirve para enchufarle contenido personalizado a una página CMS que ya existe. Entonces primero tienes que crear la página CMS y después con Advanced Custom Content le enchufamos ese contenido. Luego también podría ponerlo al header de la página de categorías, es decir, a la parte superior, al footer de la página de categorías. Por supuesto esto lo puede individualizar para cada categoría. Fíjate las dimensiones tan épicas que se nos abren con esto. Tú podrías tener, por ejemplo, una página en una web como esta que tiene un catálogo de productos tan bestia. Podríamos por lo menos las categorías principales customizarlas, con lo cual abre un mundo de posibilidades. O sea, puedo trabajar el copy mogollón para ponerle todo el copy que yo quiera y por lo tanto mejorarle el SEO. Que ahora me dirás, ya, ya Jordi, pero si yo edito la categoría directamente desde PrestaShop puedo poner la descripción. Sí, claro, por supuesto. Pero con la facilidad de edición que te da esto no puedes hacerlo con el editor YCY normal de categorías de PrestaShop porque yo con esto puedo dividir todo el header de mi categoría en cuatro bloques que además decido dónde lo anclo porque lo puedo anclar en el header o en el footer de una categoría y puedo poner diferentes elementos y puedo hacer que se comporte de una forma y de otra en móviles. En fin, es muchísimo más avanzado. Como te decía, lo puedes meter en el header o en el footer de una categoría. Lo podríamos meter también en el full width, en el header o en el footer de una página de categoría, pero en full width, sobre escribiendo los ajustes generales que tú le hubieses dado a tu página. Inclusive, aunque tú hayas determinado que por diseño de tu página, tu página es boxed, recuerda lo que hablábamos en el vídeo anterior acerca de los hooks, tú puedes insertar en un hook full width de una categoría en su header o en su footer contenido. Y esto está también soberbio, esto está súper bien. Después también puedo introducir contenido personalizado en la columna derecha o izquierda de un producto, ¿vale? De un producto. Y con esto, lo que quiero decir es que puedes elegir en qué productos quieres que aparezcan por categorías o por fabricantes. Y esto también es una pasada. Y por supuesto, puedes elegirlo en productos en concreto. Y esto es una pasada. Si te preguntas para qué puede servir esto, te voy a dar algunas ideas de para qué podría servir. Imagínate que tienes una tienda online en la que determinados productos de determinadas categorías o de determinados fabricantes tienen unas condiciones de envío más específicas. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que son productos que se fabrican por encargo. Y tú quieres especificar y dejar bien claro a tus clientes cuando entren en esos productos que esos productos son por encargo, se hacen, vamos a suponer que se hacen a mano, de forma artesanal y que, por lo tanto, el tiempo de espera es aproximado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero solamente quieres que aparezca en los productos que cumplen esa condición. Bien puedes hacerlo marcando los productos individualmente, puedes hacerlo seleccionando los productos por categoría, si su criterio, es decir, si todos esos productos corresponden a algunas categorías concretas o puedes hacerlo por fabricantes. Y eso lo haces desde aquí. O sea, ya te digo, es que puedes hasta expedificar los productos que quieres. Entonces, increíble. Luego también, eso serviría, lo anclaríamos en la columna, lo suyo sería en este caso en la columna derecha, ¿no? En la izquierda no tiene mucho sentido porque en la columna izquierda prácticamente no se suele poner información. Luego el ProductFooder. El ProductFooder, ProductCenter, Column y ProductTab y ProductDescription. O sea, todo lo que sería añadir contenido en las fichas del producto, en los diferentes apartados de la ficha del producto. Cosa que también veremos, ¿vale? Aquí podemos poner cosas tan interesantes, por ejemplo, como logos de tus transportistas, porque quieras resaltarlo, alguna información importante que quieras resaltar acerca de tus productos y que sea común a todos los productos o no. Otra vez volvemos a lo mismo. Hay muchas plantillas que introducen funcionalidades para poder añadir en la ficha de producto determinados textos que no están ni en la descripción corta ni en la descripción larga, pero que viene bien para tenerlo como customización. Sin embargo, el gran problema que tienen todas ellas es que lo tienes que cascar a todos los productos de tu tienda, sin excepción. Sin embargo, con Transformer no pasa eso. Con Transformer puedo discernir qué productos quiero y que salgan y en cuáles no. Y por supuesto, iba a decir, puedes crear todos los que quieras, es decir, todos los módulos que quieras de estos para cubrir todo tu catálogo de productos. No hay ningún límite. También tenemos hasta Product Middle, que sinceramente no lo he probado nunca, ¿vale? Luego también puedo trabajar sobre el header o el footer de las páginas de fabricante, porque sabes que cada fabricante tiene su propia URL en PrestaShop y su propia página. Y por último también en los artículos de blog o en la parte superior, en el article top o también en el article content. Y esto viene muy bien porque además de que Transformer incluye sus propios módulos de blog, que son muy completos, puede que tú quieras añadir algo que no puedes hacer con el editor normal, porque el módulo de blog de Transformer, aunque está muy bien, lo que es el editor de texto y de material multimedia es bastante limitado. Es como este, es un YC White normal y corriente. Por lo tanto, si tú quieres dotarle de alguna de las características que te da Advanced Custom Content, puedes hacerlo también creando y, por supuesto, seleccionando a qué blog, a qué entrada de blog quieres agregar ese contenido. Es súper personalizado. Quiero que tengas en cuenta también que Advanced Custom Content nos da siempre dos posibilidades de trabajo. Vamos a llamarle la sencilla y luego la que es un poquito más complicada. A mí me gusta llamarle sencilla a esta página de aquí en la que nos encontramos. En esta página lo que va a suceder es que todo lo que yo rellene aquí va a aparecer ya por defecto en ese bloque y en ese anclaje. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con la primera prueba para que veas a lo que me estoy refiriendo. Mira, para entrar un poquito en materia, lo que vamos a hacer es anclar una entrada en el hook, en un hook, perdón, no en el hook, en uno de ellos. Y ahora vamos a elegir en qué hook queremos mostrarlo. Vamos a decir, por ejemplo, que queremos mostrarlo en Homepage Top, que es el hook de la home, pero anclado en la parte de arriba del todo. Ahí queremos anclar un contenido. Ahora voy a enseñarte un poco cómo funcionan estos elementos de aquí, estos selectores de aquí. El primero de todo que tenemos es Fullscreen, que nos dice esta opción funciona para el bloque de contenido personalizado, para el hook, solo para los hooks Full Width, para las páginas CMS, para las páginas de blog y para la parte más superior de las páginas de Visual Composer. Entonces, quiere decir que no va a forzarle el Full Width so pena que cumpla con una de estas características, con uno de estos campos que hay aquí, ¿vale? Si no coincide con ninguno de estos, no le va a forzar el Fullscreen. El Fullscreen no es un Full Width, y esto es muy importante que lo tengas en cuenta. El Fullscreen es toda la pantalla, ¿vale? Y esto serviría, por ejemplo, para meter una imagen que rellenase toda la pantalla entera, ¿vale? Que estaría guay también. Se utiliza mucho, sobre todo para el tema de sliders de moda y tal, ¿vale? Lo que sería un Fullscreen. Bien, no lo voy a utilizar. Nombre. Esto es importante. Fíjate, como recordatorio, solamente mostrado en el backoffice. Esta es la parte que te decía antes, que yo siempre suelo recomendar a la gente que empiece a trabajar con Custom Content, que utilicéis nombres que luego os sea fácil identificar en la parte frontal. Yo, por ejemplo, aquí le voy a dar un nombre a mi hook, perdón, a mi contenido, a este contenido, y le voy a poner texto de ejemplo Home Superior. Título. El título es lo que se va a mostrar en el front, es decir, lo que vamos a ver como título. Y no es obligatorio, y eso es otra cosa muy importante con la que tienes que quedarte con la copla. Si no quieres, no le pongas un título, que no hay ningún problema, ¿vale? No le pones título y ya está. Entonces, si tú, le voy a poner ahora un título, título del bloque. A ver qué tal se visualiza. Yo esto lo hago mucho cuando no sé dónde me va a aparecer un bloque, ¿sabes? Para verlo. Enlace. El enlace que le defino aquí es un enlace que llevará el título. Por lo tanto, otra cosa muy interesante es que si yo a través del título de ese bloque quiero llevar a la gente a otra parte de mi web o de fuera, puedo especificar aquí el enlace y eso se va a convertir en un enlace cuando le van a poder hacer clic, ¿vale? Ahora también puedo utilizar lo que viene siendo el editor de contenido YC White, ¿vale? Contenido. Vamos a poner aquí lo mismo que he hecho antes, ¿vale? Aquí va el contenido que quiero mostrar. Lo voy a dejar así de momento y luego voy a ver qué tal se visualiza y tal, ¿vale? Desde aquí podría introducir algún icono que quisiera utilizar. Y fíjate que me muestra los iconos y me dice cómo tengo que utilizarlo. Me dice, puedes utilizar el código de cada uno de estos iconos. Ponlo en la parte del source del código fuente. Aquí tienes una captura de pantalla. Aquí te diría, ¿ves cómo lo tienes que colocar? Bueno, pues eso, podríamos coger iconos, perdón, podríamos coger y copiar iconos, copiar el contenido del icono y colocarlo, ¿vale? Como una clase dentro del HTML para mostrar ese icono, si quisiera mostrar un icono. Esto puede venir muy bien si, por ejemplo, quieres poner un icono de WhatsApp por ahí en medio que vaya vinculado al WhatsApp del número de tu negocio, por ejemplo. No sé si me ocurre, para muchísimas otras cosas, ¿vale? El icono de WhatsApp, mira, lo he visto, iba a decir, lo he visto antes, está por aquí, ¿vale? Tiene código. Esto no es Fontauson, que también me lo han preguntado algunas veces, ¿vale? Fontauson es una tipografía, bueno, no es una tipografía, es un conjunto de iconos comerciales que si bien es cierto que tiene una versión gratuita, cuando quieres utilizar todas sus funcionalidades, es de pago. Esto es otra fuente que es también gratuita. Bueno, también no, porque Fontauson no lo es. Es una fuente gratuita de iconografía que se utiliza muchísimo, sobre todo en PrestaShop. Desde aquí yo podría elegir las fuentes, pero me vas a permitir que en las fuentes entre a continuación, ¿vale? No te voy a enseñar todavía cómo va, porque no es tan sencillo poner una fuente de letra aquí como colocarle la fuente y ya está. No lo coge, ¿vale? Hay que hacer un pequeño apaño con el código, es un poco complicado. Y luego la visibilidad. Esto es súper interesante. La visibilidad es lo que te decía, que una de las grandes ventajas que tiene Advanced Custom Content es que nos permite decidir dónde queremos mostrar este contenido. Es muy importante que cuando crees contenido te fijes siempre en la versión móvil, en cómo se va a ver en el móvil. Y si un contenido no se va a ver bien en móvil, deshabilítalo y luego puedes crear siempre otro bloque que se vea solo en móviles. Quiero decir, si esto fuese un contenido con imágenes y con cuatro columnas, que después haremos ejemplos de esos, ¿vale? Que no va a quedar bien en un móvil, lo suyo sería decirle, por ejemplo, Hide on Small Screen Devices, esconder en dispositivos con pantalla pequeña, con resolución por debajo, ancho por debajo de 768 píxeles, es decir, en móviles. Y esto lo que va a hacer es esconderlo en dispositivos móviles. Solamente lo va a mostrar en dispositivos cuya anchura en resolución sea de más de 768 píxeles. O también puedes hacerlo en 992, porque hoy en día los dispositivos móviles tienen bastante resolución y puede que esto en algunos móviles siguiese mostrándose. Entonces lo pones aquí y ya está, no hay ningún problema. Si no, si quieres que se vean todos los sitios, pues lo dejas en visible y ya está. El status es si está o no está activado el bloque. Muchas veces sucede que necesitamos probar y entonces cuando quieras probar puedes crearlo en desactivado, guardarlo y después con el aspa roja activarlo, mirar en la web qué tal queda y si no lo desactivas. Eso es este check de si está activado o no. Y luego posición. La posición, al igual que vimos en el vídeo anterior de los hooks, sirve para determinar en qué orden se tienen que mostrar los elementos que estén anclados en el mismo hook. Quiero decir, ¿dónde tengo anclado este hook? En el display homepage top. Pues si en el display homepage top tengo cinco elementos, o le pongo un orden, o el orden en el que los va a mostrar es el orden de creación de los elementos. Así que acostúmbrate a empezar a ordenar los elementos para luego no tener líos, porque luego no los ordenas con drag and drop, arrastrar y soltar. Tienes que andar cambiando los números. Yo te voy a dar con lo de la posición un truco que nosotros utilizamos. A mí me gusta ponerle números empezando por el 10 y de 10 en 10. Es decir, 10, 20, 30, 40. Porque si tú pones números que son todos consecutivos, como a uno de en medio, imagínate que tienes del 1 al 5. Pues como al 3 le quieras cambiar la posición por el 2, vas a tener que editarlos dos veces para cambiarle los números. No tiene mucho sentido. Entonces es mucho mejor que tú pongas 10, 20, 30, 40, 50. Y si le quieres cambiar la posición al del medio, que es el 30, pues le puedes poner 19 y lo va a mostrar antes del 20. O le puedes poner 41 y lo va a mostrar después del cuarto. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Vas jugando con eso. Te ahorra bastante tiempo, la verdad. Por lo tanto yo le voy a poner 10. Voy a empezar a hacerlo así, me aplico el cuento y voy a empezar a eso. Como ya hemos visto en vídeos anteriores, sobre todo en el que hablamos del Theme Editor, desde Transformer, desde el Theme Editor de Transformer, yo defino el aspecto que va a tener los textos, las tipografías generales, las dimensiones de las tipografías, etc. Pero todo es sobreescribible en Transformer. Y la forma en la que yo puedo hacer un override o sobreescribir los ajustes generales que a través del Theme Editor le he dado para las fuentes y para los tamaños de las fuentes y para los colores es a través de este apartado, el de Other Settings. Desde aquí yo puedo decir que si quiero que utilice una fuente de 30 puntos, ahora verás que se va a salir tochísimo, pues lo hago desde aquí. Y si el color, el color de los títulos, quiero que sea, voy a cogerme aquí el color picker en rojo, pues pillo este rojo. Y si quiero que tenga un border, un borde, desde aquí escojo qué altura de borde en pixels quiero utilizar. Lo voy a dejar así, tal cual vacío. Además también en el Theme Editor hay una alineación general para todos los headings, pero puede que yo quiera alinear de otra forma el encabezado de mi bloque, de este bloque en concreto. Bueno, pues puedo sobreescribir ese ajuste que además solo va a aplicar a este bloque desde aquí. Lo puedo cambiar. Vamos a dejarlo aquí y ahora hacemos pruebecitas y lo vamos viendo. Puedo añadirle además un Top Padding y un Born Padding. El Top Padding sería una separación desde los elementos de arriba, lo desplace hacia abajo nuestro elemento, y el Born Padding sería una separación de los elementos de abajo, es decir, lo va a desplazar hacia arriba, ¿vale? Desplazamiento siempre es a la inversa. Podría ponerle un Spacing, un espaciador. No es lo mismo un Padding que un Spacing. Aunque genere casi siempre el mismo efecto, estamos hablando de código diferente, ¿vale? Es muy importante que lo tengas en cuenta. El Width, que es el ancho, porque aunque no creemos columnas, le puedo decir que ocupe un ancho determinado, que no ocupe más allá del 50%. Se lo puedo indicar desde aquí. Y luego la alineación del contenido. Acuérdate, la alineación está aquí arriba, es la del título, y la de aquí abajo es la del contenido. Y además puedo decir que tenga una alineación normal, quiere decir, en vista, en monitores, pantallas grandes, y puedo decirle que tenga una alineación diferente en móviles. Y esto es especialmente útil porque hay veces que en dispositivos en ordenador quedan muy bien alineaciones como el centrado, por ejemplo, pero en móviles queda muy mal porque no se ocupa demasiado, porque no queda estético, y en móviles mola más tenerlo en una alineación justificada a la izquierda, por ejemplo. Bueno, pues desde aquí tú le das Left y te va a coger una a la izquierda. Aquí también tienes las dos en Left. Esto tendría sentido si haces esto, por ejemplo. Aquí lo dejas en Center y aquí lo dejas en Left. Si no, por defecto aparece el mismo que en dispositivos de pantalla grande, es decir, el mismo que el Content Alignment que tengo aquí arriba. Luego, además, tenemos aquí esta sección que es súper interesante, que es la sección de Parallax. El Parallax es ese efecto que hemos visto un montón de veces en las webs en donde tengo una fotografía de fondo. La fotografía es muy alta, pero yo solo veo una franja de esa fotografía como si me pusiese una venda así en los ojos y conforme subo y bajo, la fotografía está estática, entonces voy viendo una parte u otra de la fotografía. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el efecto Parallax que lo vamos a probar también, lo vamos a ver y verás qué tal queda. Y desde aquí es desde donde gestionamos ese efecto Parallax. Y luego también tengo Video Background que sería la posibilidad de poder introducir un vídeo de fondo. Esto lo solemos utilizar cuando queremos meter un slider de vídeo. En lugar de colocar un slider de vídeo, colocamos un Video Background, colocamos este bloque, que lo colocamos como Full Screen y ya tengo en toda una pantalla completa mostrándose un vídeo para hacer algún anuncio, presentación de un producto o algo. Viene la verdad que bastante bien. Pues esto sería el Video Background. Ojo, si tú pones un Video Background, todo el contenido que hayas metido por aquí, ¿vale? A nivel de texto, de título, se va a sobreimprimir. Es decir, se va a poner encima de ese Video Background, igual que con el overlay que hacemos con el Parallax, ¿vale? Le vamos a sobreescribir, a sobreimprimir el contenido encima. Vamos a ir guardando. Ahora que hemos visto un poquito cuáles son las opciones, vamos a guardar esto y vamos a ver qué efectos produce sobre el front office, ¿vale? Y cómo se ha insertado ese contenido en el front de nuestra tienda. Vale. Fíjate que aquí tengo el título, ¿vale? De lo que he puesto y aquí tengo la descripción, el contenido que quería poner, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que le hemos puesto que cambiase el tamaño del título por un tamaño más grande de letra del que lleva normalmente porque la titulación en esta página, a ver, a ver, a ver, mira, este sería la titulación normal. Este es el tamaño de letra que tiene que llevar por defecto, que estará puesto así en el CIM Editor. Sin embargo, le hemos dicho que para este bloque en concreto pues que lo ponga más grande y así lo ha hecho. Es decir, le hace un override, una sobrescritura a los ajustes generales que yo tenía en el CIM Editor. Esto es súper interesante porque, como te decía, pues nos abre un mundo de posibilidades. Yo desde aquí puedo insertar prácticamente cualquier tipo de contenido que quiera. Vamos a tunear un poquito ese bloque que hemos hecho, ¿vale? de información y además vamos a aprender a identificarlos. Fíjate que aquí tengo el título, ¿te acuerdas? que he introducido antes. Texto de ejemplo, Home Superior y me da dos líneas porque en la primera pone el título interno que es el que ponía que es solo un recordatorio que solo aparece en el front office y en la línea de abajo me especifica el hook, el hook donde lo tengo anclado, que es el hook Homepage Top. Entonces, si le doy aquí a modificar, ¿vale? Muy importante, si le da, si haces un clic en el bloque lo que vas a hacer es entrar dentro del bloque y esto te puede confundir un poco. Esta es una de las cosas que más confunden al principio. Si tú haces un clic y entras en el bloque, el bloque está vacío porque no le hemos definido ninguna columna. Por eso he empezado al principio de este ejemplo diciéndote que hay dos formas de crear contenido, la fácil y la difícil. La fácil es editando el bloque genérico que ya te viene cuando das de alta un contenido nuevo en Custom Content, que es en donde estamos trabajando. La forma más complicada que es en la que luego vamos a entrar más en profundidad es cuando haces clic sobre ese elemento, en el elemento no pones ningún contenido y el contenido lo generas a partir de columnas aquí. Esta sería la segunda parte. Entonces, eso es lo que sucede cuando le haces clic al elemento y si quieres editar el contenido del elemento básico, vamos a llamarlo así, básico, lo que vamos a hacer es desplegar aquí en el botón Ver y darle un clic en Modificar. Eso lo que va a hacer es meternos otra vez dentro y esta es la parte donde estábamos. Lo que yo quiero hacer ahora voy a cogerme unos textos aquí muy graciosos de ejemplo que yo utilizo siempre que se llama Chiquito Ipsum de Chiquito de la Calzada. Lo voy a meter aquí. Voy a poner varios bloques así, como tres párrafos voy a poner y voy a guardar y permanecer, es decir, voy a decir que me guarde pero que no me saque de aquí para que desde la Home pueda ir viendo cómo se está mostrando. Quiero enseñarte algunas cositas que habíamos visto aquí abajo que me parece que son bastante interesantes. El Parallax Background. El Parallax lo puedo definir a partir de una imagen o lo puedo definir a partir de una textura y puedo utilizar cualquiera de estas texturas o puedo subir mi propia textura a partir de una imagen de fondo también podría hacerlo entonces si yo les cojo una textura por ejemplo les cojo esta textura la 6 me gusta pues vengo aquí les cojo la 6 guardo quiero que veas cómo se mostraría aquí ¿ves? aquí tendría una textura de fondo y ahora quería cargarle una textura para que vieses este efecto ¿te das cuenta el efecto Parallax cuál es? yo estoy moviéndome hacia arriba y hacia abajo sin embargo la textura está fija la textura no va anclada con el bloque no se mueve es como si todo el fondo de la web tuviese esta textura que no lo tiene en realidad por código no lo está cargando así pero es como si todo el fondo de la web tuviese esa textura y este bloque lo que está haciendo es taladrar o cortar el fondo blanco y dejarme ver el fondo que hay detrás como el fondo que hay detrás está fijo el efecto Parallax es el que se produce cuando ya hago scroll apodown arriba o abajo y por lo tanto parece como si se moviese la parte trasera es un efecto muy chulo que estoy seguro que habrás visto mucho sobre todo en WordPress en WordPress con Elementor lo utilizan muchísimo es un recurso gráfico a mí me parece muy bonito la verdad que mola bastante no mola con una textura mola más con una imagen pero bueno para que veas como se utiliza vale luego además le puedo decir el factor de velocidad del parallax puedo tocarle el factor de velocidad nos dice la velocidad de movimiento es relativa al scroll vertical por ejemplo 0,1 es una décima parte de la velocidad del scroll 2 sería el doble de velocidad del scroll entonces vamos a ponerle 2 y vamos a ver qué resultado esto es la mejor forma de probarlos así porque muchas veces insisto esta plantilla está escrita por un chino y muchas veces el inglés no está bien redactado y aunque traduzcamos la descripción no nos da una idea de qué está haciendo eso mira ves se mueve muchísimo más rápido te das cuenta al scroll la parte de atrás se mueve mucho más rápido esto para que es válido pues muy sencillo porque si tú tienes una imagen muy impactante y la cargas muy lenta probablemente aunque hagas scroll hacia abajo no se vaya a ver toda la imagen cuando ya el bloque ha desaparecido de la ventana o de la pantalla entonces si le aumentas la velocidad del scroll sí quedará tiempo a que la imagen se muestre totalmente aunque no es muy recomendable colocar una imagen de parallax que sea muy representativa si quieres representar mucho una imagen porque es tu producto tu marca etcétera métela como un bloque de imagen no la metas como un parallax pero bueno en algunos casos pues te puede llegar a ser interesante conocer cuál es el uso de la velocidad del parallax que es para eso vale entonces lo voy a volver a dejar como estaba antes 0.2 y el offset vertical no me voy a meter aquí porque con los offsets es para trabajar como queremos es para ver para administrar los desbordamientos vale entonces no me voy a meter porque es un poquito más complicado y esto si lo vamos a ver en profundidad más adelante no te preocupes por lo tanto ahora restauro el cambio que había hecho en la velocidad del parallax y lo dejo como estaba vale perfecto ahora quiero mostrarte más cosas y quiero entrar un poco en el apartado de los tamaños de letra de los tipos de letra de aquí vale de los tipos de letra de aquí como ves en el editor wise y white hay cargados unos tamaños de fuente vale y unos formatos que son estos de aquí pero los tipos de letra los tengo aquí abajo vale en donde yo puedo decirle que utilice por ejemplo una letra con estilo vamos a coger roboto que yo siempre cojo esa para hacer los ejemplos es una letra que me gusta bastante roboto y voy a utilizarla en 700 italic vale si yo le doy add vale ves que ya me la ha añadido aquí podría parecer en principio que yo solamente tengo que hacer esto le doy a guardar y permanecer pero aquí no me ha cambiado nada entonces yo digo bueno y por qué me ha puesto aquí roboto y como añado aquí roboto como le cambio aquí el tamaño de letra el tamaño de letra no la fuente de letra bueno pues mira aquí te lo explican como esto es un editor no visual a la hora de cambiar el tipo de letra lo tienes que hacer desde el código y esto es lo que puede resultar un poco confuso a ver más que confuso yo creo que lo que resulta es coñazo por eso digo que si tú tienes las tipografías desde el cime editor bien ajustadas no deberías de tener que cambiar nada aquí porque si tú tienes que el cuerpo de tu web se muestre con una tipografía concreta ya te digo aquí qué necesidad hay de cambiarla lo único que podría justificar cambiar aquí la tipografía sería algo como que quieres poner una rotulación que rompa mucho con la estética de tu web pero por favor no utilices 10 tipos de letra diferentes que estamos cansados de verlo muchísimo en las webs webs con 5, 6, 7, 8, 10 12 tipos de letra diferentes eso es una aberración de diseño y carga muchísimo la web cada fuente de letra que introduces en tu web es un archivo que se tiene que descargar por primera vez cuando alguien entra a ver tu web y es por lo tanto tiempo extra de carga que le estás metiendo ajusta muy bien las fuentes dos máximo tres fuentes de letra es mi recomendación es como nosotros trabajamos y nos da muy buen resultado sobre todo me refiero por el rendimiento porque a nivel estético obviamente cada uno tiene una forma de verlo y el arte es arte y yo ahí no me meto pero si me meto por el apartado del rendimiento pero bueno en el supuesto de que quisiésemos que tuviésemos la justificación de cambiar un tipo de letra desde aquí desde el custom content te voy a explicar cómo se hace aquí aunque en todos los editores que vas a ver que editores de estos de texto hay varios se hace de la misma forma fíjate que como nos dice aquí Johnny hay que coger esta fuente que hemos añadido este bloque de style y colocarlo después del tag de apertura de html esto aunque parezca un poco rollo es bastante simple en esencial es bastante simple yo me voy a copiar este style que tengo aquí vale lo copio simplemente y ahora me voy a venir aquí y voy a tener varios bloques como ves tengo varios bloques con una etiqueta P y P porque es un párrafo entonces si yo a esta etiqueta P le añado este estilo correcto y le doy a ok fíjate como ya me ha cambiado el formato de esta letra te das cuenta me ha cambiado la tipografía y me ha cambiado el grosor entonces tendría que identificar ahora mi segundo párrafo que sería este bueno pues después fíjate que no lo estoy poniendo después del cierre de la etiqueta lo pongo dentro de la etiqueta vale este código lo tienes que insertar dentro de la etiqueta P de apertura porque tengo la etiqueta P de apertura y la etiqueta P de cierre que es la que lleva la barra y partida o barra del 7 y aquí lo mismo aquí le tendría que poner un espacio y le enchufo el código o sea le digo ok ya me ha cambiado el codiguillo le doy a guardar y permanecer y ahora refresco y así ya me habría cambiado esto de aquí es roboto es fuente de letra roboto que se está cargando vía html por los ajustes que yo le he introducido y que ha sobreescrito a los ajustes generales del theme editor que yo le había dado vale entonces así es como lo puedes hacer vale así es como cargas las fuentes de letra entonces realmente realmente no estás cargando una fuente de letra con este selector de aquí lo único que estás haciendo es cargar la variable que te ayuda luego en el editor de contenido en el editor ysy a meter a través del código fuente vale eso es lo único que hace una de las cosas que yo siempre he criticado de advanced gaston content es lo mal organizado que está lo que pasa que también siempre pienso que cuando criticas algo debes de proponer alguna mejora y la verdad que no se me ha ocurrido ninguna forma de mejorarlo pero sí que es cierto que hay un par o tres de botones que lían muchísimo al personal y te reconozco que nosotros cuando empezamos a trabajar con Transformer tardamos bastante tiempo en entender la filosofía que yo ni le había querido implantar a esta parte del diseño me estoy refiriendo a este botón de aquí arriba que pone advanced content editor y a estos dos botones de aquí abajo de open text editor y open text editor y una new window porque claro si yo tengo un editor de texto aquí digo pero ¿por qué me pone luego abajo open text editor si el editor de texto es esto porque tengo otro aquí bueno pues realmente esto no es un editor de texto y esto no es abrir el editor de texto en una nueva ventana ahora lo vamos a ver y el advanced content editor perdón quiero empezar por él no es ni más ni menos que lo que te he explicado yo antes de cuando haces clic directamente mira te lo voy a mostrar mejor voy a guardar si tú en lugar de darle a nuestro bloque de ejemplo que es este de aquí en lugar de darle clic aquí y a modificar lo que haces lo que haces es que le haces un clic directamente al bloque entras en esta parte de aquí que es donde te he dicho que es la parte complicada en donde creamos contenido de forma más compleja ¿correcto? bueno pues si tú editas el bloque para entrar en la parte fácil en el apartado fácil y le haces clic en advanced content editor te va a preguntar que si has salvado los cambios cualquier cambio que no hayas salvado se va a perder le dices ok de acuerdo y te lleva al mismo sitio entonces en esencia es un acceso directo pero que a mi juicio o quitas uno o quitas otro pero tenerlo esto lía muchísimo al personal porque he tenido incluso preguntas de gente que me ha dicho oye pero es el mismo editor de contenido avanzado o siento a través de ese botón voy a un sitio y si hago clic aquí en el elemento voy a otro o sea que es natural preguntarse esas cosas cuando no lo conoces bueno pues no si te lo preguntas es el mismo sitio es el mismo editor y en cualquiera de las dos situaciones estaríamos accediendo al editor avanzado de contenido de ese bloque vale no hay ningún problema y ahora quiero mostrarte lo que es ese editor de texto la gente de Transformer cuando empezó a maquetar el módulo de base Cast on Content se encontró en un momento determinado en que eran capaces ellos vieron que eran capaces de crear unas especies de mini plantillitas en plan de el típico slider que vemos o fotografía o mini formulario y tal súper chulo pero no sabían cómo hacer llegar eso a la gente dentro del editor insisto editor no visual de una forma que la gente lo pudiese utilizar y poner en el lugar que ellos quisieran o sea toda la movida aquí radica o gira mejor dicho en torno a que tú puedes colocar el contenido donde te dé la real y absoluta gana y eso lejos de ser algo bueno que lo es es un problema también es un problema de cara a la hora de diseñar el editor no visual que todo está en que no es visual porque ya sabemos que con Elementor esto arrastra y soltar bien muy bonito pero con esto no entonces ahí está el problema y se sacaron de la manga sacaron un conejo de la chistera que fue el editor de texto este esto no es un editor de texto como te decía quiero mostrarte lo que es puedes abrirlo aquí que se abre en un pop-up porque de nuevo tienes opening new window esta opción al igual que la tienes aquí abajo en este botón es la misma opción vale si tú es esto no te dice mucho ok vale yo lo que quiero es que lo abras en una nueva ventana porque te quiero mostrar de qué va esto mira cada uno de estos bloques son cosas que se pueden hacer que ya están prediseñadas y que tú puedes cambiar y ajustar a tu web como a ti te plazca si a ti te mola algo de esto ellos ya te lo han hecho para ti vale te han hecho este tipo de banner con este botón este otro banner que no lleva un botón que lleva un enlace este otro de aquí que es más alargadito te das cuenta este es más más estrecho este es más ancho este de aquí que lleva unas letritas más monas son simplemente demos demos que ellos te ponen aquí para que tú puedas ajustarlas y cambiarlas por las que tú quieras ves este de aquí este de aquí fíjate hay un montón este con dos botones hay un montón son casi todo si no me equivoco banners si son todo banners no me equivoco son todo banners entonces vamos a ver cómo funcionaría esto voy a coger el primero vale fíjate estilo de banner 1 este es el banner número 1 cabecera new si yo le pongo aquí hola y cambio ves como me ha cambiado aquí arriba vale y esto sigue siendo texto esto no estoy modificando la imagen esto es muy importante vale nunca hay que subir banners o hay que evitar al máximo posible subir banners con el texto metido dentro del banner porque entonces google no lee las letras que están dentro de una imagen y por lo tanto estoy perdiendo la oportunidad de posicionar aunque sea una imagen vale bien no me quiero enrollar en temas de SEO tamaño de la letra pues igual yo desde aquí puedo poner 70 por ejemplo será un poquito más grande si pusiese 50 un poquito más pequeño voy a ponerle 70 desde aquí le puedo elegir la tipografía y ponerle otra mira que chula esta por ejemplo vamos a ponerle aquí 90 mira que guapo aquí le puedo elegir el grupo de fuente en este caso solo tengo el regular altura de línea 110 a ver que es esto 150 ah vale es la altura el padding que tengo entre esta línea de aquí y el título ves pongo 100 se pega un poquito más muy bien y aquí el margen inferior si lo pego 50 ves pues también me deja un margen inferior desde aquí lo hago muy bien separador bueno pues es este separador de aquí ves que se ha iluminado en rojo fíjate aquí me está diciendo en cada una de las partes donde estoy tocando te das cuenta vale aquí estoy en la parte de arriba que es un H5 por cierto ya me está indicando que es un H5 vale aquí en separador me está diciendo que estoy actuando sobre este separador de aquí y por lo tanto pues puedo elegir el color el tamaño de nuevo puedo elegirlo todo aquí tengo otro H5 que sería este de aquí abajo el Neo Arrivals que le voy a poner si arriba he puesto hola pues abajo voy a poner mundo hola mundo voy a escribirlo bien al menos vale hola mundo muy bien y desde aquí también tamaño de fuente voy a ponerlo en 30 un poquito más grande muy bien vale perfecto luego el botón 1 no tengo botón porque este banner no tiene ningún botón pero puedo darle a mostrar el botón y aquí lo tengo tan sencillo y ya tengo unos estilos de botones creados que fíjate que puedo utilizar vale esto lo puedo utilizar como yo quiera pero aún así puedo definirle yo también los colores y los fondos o sea es totalmente personalizable si no quiero botón le oculto el botón y ya está y tendría el botón 2 también o sea puedo mostrar siempre dos botones en cada banner ves está chulísimo bien ya lo tengo ya lo he ya lo he hecho he diseñado mi banner y ya lo tengo pues ahora obtengo el código obtengo el código y fíjate que es este div entero el que tengo que copiar vale si te dice bueno te viene el botón aquí ya para copiar el portapapeles y no le tienes que hacer control c ni comando c aquí te dice cómo pegar el código entonces si te das aquí a cómo pegar el código fíjate que nos dice lo mismo que nos decía con la fuente de letra es decir tengo que venir al editor de contenido avanzado y meterle el código te dice no lo pegues aquí el código vale pégalo en la ventana de código fuente si no no te va a funcionar si lo pegas aquí mostrará esas líneas pero no interpretará el código que es lo que queremos dice usted está editando en una nueva ventana por lo que si usted está usando cualquier fuente de google tiene que añadirla manualmente a la página del detalle esto es un fallo de traducción a través de este enlace no tiene que no tiene que esto cuando el diálogo modal vamos no sé quién ha traducido esto de verdad pero qué pena vale lo tenemos claro no si hemos añadido una fuente de letra si hemos utilizado como aquí por ejemplo creo que era esta just me again down here que esta es la fuente que he utilizado tendría que añadirla también luego en las fuentes vale y aquí he utilizado open sans esa no la he cambiado y creo que esta no habría ningún problema como ya tengo copiado el código si no quiero no cierro aquí esta ventana la puedes tener abierta por si luego quieres diseñar otro banner no hay ningún problema yo vendría aquí cerraría aquí y si yo quiero insertarlo aquí lo que hago es que me voy al final de todo y lo inserto aquí vale y aquí estaría insertando este banner y ahora viene ahora viene lo curioso mira si le doy a guardar y le doy a mostrar aquí le doy a mostrar ves como se está mostrando se está mostrando esto así porque el banner necesita una imagen y esa imagen carga por detrás y yo no he cargado la imagen entonces si queremos un banner recuerda que la imagen que me pone aquí Johnny de la mochila va a decir de la cámara de fotos con los objetivos y tal no está incluida en ningún momento el código del banner no lleva para cargar la imagen de fondo la imagen de fondo la tengo que colocar yo en el bloque de texto correcto la tengo que colocar yo aquí ahora quiero mostrarte cómo colocaríamos ese banner en nuestra página el diseño lo tenemos que copiar aquí en el contenido fuente pero claro esto lo que va a hacer es generar un banner en blanco con el fondo en blanco porque no hay nada por detrás entonces fíjate que tengo aquí ves el perdón aquí tengo el banner con lo que yo he escrito no se ve nada claro no se ve nada porque no le he metido ninguna imagen de fondo la imagen no la puedo crear aquí porque entonces se superpondría no tendría ningún sentido la imagen la tengo que meter como imagen de fondo y aquí es donde empiezan a entrar un poco en juego tema de diseño y un poco la complejidad que tiene la plantilla yo no puedo venir aquí y cargar una imagen como no sé una imagen pequeña de tipo banner puesto que este bloque es un bloque que me está pillando todo este ancho por lo tanto necesitaría necesitaría una imagen con todo este ancho para poder insertarla de fondo entonces lo que voy a hacer para hacer la prueba y para que veas como se visualiza es cargarle una textura oscura voy a cargar la textura número 1 para que tú puedas ver aquí más que nada cómo se ve ves así se vería ese banner que hemos creado insisto este banner tiene esta forma porque está creado con un ancho que será probablemente de 3 doceavos y lo veremos cuando creemos columnas meteremos estos banners de 3 doceavos y verás cómo queda bien se puede poner en este formato claro se puede poner por supuesto en este formato pero para que quede bien en este formato vamos a tener que meter una imagen que también tenga estas dimensiones de anchura porque si no no va a funcionar vale entonces eso es muy importante piensa en el bloque como en un contenedor cuyo contenido lo va a abarcar todo si tú no quieres que lo abarque todo tendremos que dividir el contenedor y en el momento hablamos de dividir el contenedor hablamos de pasarnos al editor complicado vamos a llamarlo así aunque no es difícil lo vas a ver enseguida sino que simplemente es el editor en donde trabajo con diferentes anchuras con diferentes bloques o subbloques dentro del bloque grande dentro del bloque inicial vale es muy 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 simple no te preocupes quería simplemente ilustrarlo un poco para que lo vieras ves también como no he cerrado aquí porque aquí habíamos cargado una tipografía que ahora se me ha borrado por lo que veo porque lo he recargado antes me habíamos puesto una tipografía muy chula y se nos había borrado pero bueno da igual si tú pones cualquier otra tipografía la vas a tener que cargar aquí vale aquí en las tipografías en estas tipografías la tendrías que cargar y añadirla como hemos hecho antes aquí al código fuente vale de la misma forma la tendrías que añadir en la clase tendrías que añadirla adelante y ya está por lo tanto hasta aquí este primer vídeo y iremos sacando próximas entregas muy pronto para seguir profundizando en la base de Gaston Conte porque como ves es un módulo maravilloso o sea podemos hacer verdaderas virguerías con ello vale así que si te ha gustado este vídeo te voy a pedir por favor que le des un like que te suscribas suscríbete al canal que nos ayudas muchísimo a seguir realizando vídeos gracias cuídate un saludo Chau 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 Chau